Ah, el King Kong, me llaman, el Silvestre Stallone, el Prince Floyd, desde Puerto Rico, les damos la bienvenida al cantante del género Romano, Taylor, quien está promocionando su más reciente video, ¿Taylor? ¿Cómo estás? ¿Lo dije bien? ¡Taylor! ¡Ey, Taylor! ¡Ey, maldito su hijo! ¡Ey, te comiendo! Bienvenido, hermano. ¿Cómo iniciaste tu música artística? La gente quiere conocer más de ti, aquí en Acceso. Nosotros comenzamos en Puerto Rico, yo nací aquí en Estados Unidos, a la edad de los cinco años. Puerto Rican. Yeah, for New York. New York. A la edad de los... ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! La bandera puertorriqueña. ¡Yo soy boricua! Para que tú lo sepas. Y pues sí, como te iba contando, nací aquí, a los cinco años nos fuimos a Puerto Rico, donde duré casi toda mi vida allá. Fui incursionándome en la música allá y poco a poco fuimos metiéndonos en lo que es la música. Como no, ahí observamos, Taylor, en pantalla tu video, tu más recente de video que estás promocionando. Muy bien logrado, ¿eh? Gracias, gracias. Este videoclip es un video que acabamos de lanzar a las redes, se llama Aunque Sea Feliz, featuring dos artistas españoles, Molly Hawk y Aloy, artistas que vienen también sonando en lo que es el panorama de la música española. Y gracias a Dios, está teniendo mucha buena aceptación en las redes. ¡Qué bueno! ¿Cómo dice Taylor, Aunque Sea Feliz? Dice... Hoy muero porque ya no estás. Aunque fui yo el que fallé. Tu amor nunca lo valoricé. Y hoy eres feliz junto a él. Quisiera poder regresar al momento en que te enamoré. Cuando te besé por primera vez. Aunque hoy seas feliz junto a él. Yo nunca te valoricé. Y cuando será tu próxima presentación para saber de ti, Taylor. En este momento, pues, estaremos por ahí presentándonos en varios sitios y estamos trabajando lo que es el próximo mixtape que saldrá al principio del año. Se llama New York's Finest 2, The Takeover. En sí, como dice el mixtape, Moon Takeover, demostrando lo que es la música urbana aquí en Nueva York, llevándolo más allá en el nivel de que representando a los latinos que hablan inglés, que no necesariamente... Spanglish, Spanglish. Very good, my friend. I like the show. Spanglish. I like the show. Spanglish. Spanglish, you know, for other people, other Latin people that speak of it. Spanglish. See you on the morning show. I like you. Acceso Total. Yeah, I mean... Define the personality. Superstar, Pachá. Superstar. Very good, man. Well, gracias a todos, al volver de la pausa de detalles de un festival latino de cine en Nueva York. Acceso Total apoyando nuestro talento. Yeah.